Loco, let me ask my dad to see what you say. Papi, let me go to party tonight with my friends. ¿Que tu que? ¿Que tu que? Habla español que yo no soy gringo mi chacho el diablo. Yo voy a ir para un party de la noche papi con los amigos míos. ¿Que me chacho el diablo? ¿Y cómo yo puedo saber que eso fue lo que tú me hiciste a mí? ¡No va para ningún lado! ¡Por fresco! A mí tengo los españoles en esta casa.